Hola a todos, estamos hoy aquí en la conferencia ESRI 2020. Para mí es un placer poder moderar esta mesa de expertos de agua, que estoy seguro que va a ser de gran interés para toda la audiencia. Es una mesa en la que queremos hablar de continuidad de negocio específicamente, dentro de todo lo que es la transformación digital en la industria del agua. Pero queremos entender también cómo las organizaciones han sido capaces de adaptarse en los últimos meses a todos los cambios que nos ha traído la pandemia que vivimos. Para todo ello, contamos con un panel muy completo. Yo creo que nos van a ofrecer puntos de vista diferentes, pero también complementarios. Y bueno, pues os presento ya a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Diego Bañales, responsable vertical de Aguas de ESRI España. Antonio Jesús Merina Cárdenas, jefe de área de sistemas de información en Aljara Pesa. José María Alonso Velasco, CEO de Aguas de Burgos. Juan Rodríguez Herradura, responsable de aplicaciones informáticas en Canal de Isabel II. Y Alfredo Alonso, responsable de Desarrollo de Negocio Nacional de Tracasa. Bienvenidos a todos. Y como decía, bueno, vamos a lanzar, yo lanzaré una cuestión general. Y bueno, vosotros vais un poquito comentando vuestros puntos de vista al respecto. Y bueno, en todo caso, si hay algún tema que se quede en el pintero o que os hay interés, yo os le preguntaré o lo pondré sobre la mesa. Me gustaría que me empezárais contando vuestro punto de vista general sobre el momento que vive la industria del agua en cuanto a su transformación digital. Pues bueno, pues son ya, llevamos varios años, bastante tiempo hablando de este tema. Pero es verdad que en los últimos meses, como decía, pues yo creo que hemos vivido un salto realmente exponencial. Y que bueno, hay muchas tecnologías que han jugado un papel fundamental durante la pandemia, durante el confinamiento, para asegurar la continuidad de los servicios de agua que afortunadamente se han seguido prestando en la cantidad y calidad adecuadas. Diego, si te parece, cuéntanos desde Herri cuál es tu punto de vista a este respecto. De acuerdo. Bueno, pues desde nuestro punto de vista, como fabricante de software y conociendo muchos de los flujos de trabajo de muchas organizaciones, de muchas empresas de agua y otras utilities, pues en los últimos años hemos visto un cambio, un gran cambio. Es verdad que, pues tradicionalmente las eléctricas o las gaseras parecía que estaban tecnológicamente por encima de las empresas de agua, pero en los últimos años ha cambiado mucho. Empezando por la sensorización de todas las redes o incluso la sensorización de las propias flotas de vehículos de las empresas de agua. Pero con esto de la pandemia el impulso ha sido mucho mayor. Empezando por el teletrabajo, cuando muchas de ellas no se habían planteado que podía ser necesario, pues se han implantado en tiempo récord el teletrabajo. Algunos de ellos también han implantado en 24-48 horas soluciones para poder monitorizar el estado de salud de sus propios empleados porque, bueno, aunque algunos de ellos estaban trabajando en la oficina o en casa, había muchos inspectores que tenían que hacer el trabajo en campo, ¿no? Tenían que seguir inspeccionando esos pozos, esas válvulas. Bueno, al final estaban expuestos a este virus. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un gran ejemplo. Y también destacar que las empresas de agua están siendo uno de los actores fundamentales en la recuperación, ¿no? Con la detección del virus en las aguas residuales, pues están siendo capaces de advertir dónde puede haber esos temidos rebrotes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un papel fundamental y que creo que todo el sector debería sacar pecho de lo bien que está haciendo y de lo preparado que está. Bien, yo, muchas gracias. Antonio Merina, desde Aljara Fesa. Cuéntanos cómo lo estáis viviendo. Bueno, bueno, si algo bueno ha tenido, ¿vale? Bueno, entre comillas, todo lo que hemos pasado. En algunos segmentos, en algunos sectores, sí que es verdad que han tenido que hacer un giro brusco en sus actividades. Han tenido que cambiar completamente el foco en el que se encontraban. En nuestro caso, y hablo de la tecnología dentro de las empresas de agua, ha sido al revés. Es decir, nosotros ya llevábamos esta tendencia desde hace mucho tiempo. Es decir, había una tendencia a optimizar las operaciones que nosotros hacíamos en campo, a no perder tiempo a la hora de analizar en oficina las acciones que íbamos a llevar a cabo, todo el impulso este del teletrabajo, etcétera. La optimización a través de las tecnologías. Y yo creo que este periodo que hemos vivido nos ha servido mucho para ganar adeptos dentro de nuestras propias compañías. O sea, ya no era un canto en el desierto solitario que teníamos los tecnológicos de intentar optimizar a través de la tecnología, sino que la gente ha notado que el beneficio era muchísimo. Entonces, yo creo que nuestro caso, de hecho, ha servido para agilizar mucho ciertos proyectos que ya veníamos empujando con bastante fuerza. Y a la hora de elaborar pilotos, por llamarlo de alguna manera, que eran pilotos express y de urgencia, de herramientas que teníamos ahí preparadas para ir sacando y que hemos tenido que ir desplegándolas de una manera muy rápida. Yo creo que eso ha sido la tónica que ha marcado este tiempo dentro de las tecnológicas. O sea, desde fuera se puede ver como compra de equipamiento, compra de hardware y todo un poco rápido, pero también hemos beneficiado mucho de pequeñas herramientas que hemos ido encontrando en el camino, que nosotros englobamos dentro de una línea que llamamos transformación digital, que no son herramientas para nada complejas, pero que sí que es verdad que nos han favorecido mucho el trabajo. Y también hemos hecho mucho hincapié en algo. Ya venimos trabajando también, que era todo esto que ahora se denomina gemelo digital. Es decir, intentar analizar o prever qué podía pasar en la red o cuáles eran lo que pasaba cuando nosotros ejercíamos ciertas acciones sobre la red antes de hacer ninguna visita a campo. Imaginaros ahora, con la que nos ha caído, la antelación con la que tenemos que hacer las operaciones. Y esto yo creo que ha calado mucho también en la organización. Es decir, contar con toda esa información que ya teníamos a priori, saberla combinar sobre todo entre los diferentes sistemas de información para intentar minimizar estas visitas a campo y tener conocimiento. Muchas gracias, Antonio. Pasamos a otro gestor. José María Alonso, CIO de Aguas de Burgos. Bueno, nosotros, como empresa pequeña que somos, yo creo que el cambio no ha sido tan brusco. O sea, hemos notado... Ya veníamos tiempo desarrollando tecnologías para estar un poco a la medida. Y no hemos notado grandes necesidades. Sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel de teletrabajo, pues por el volumen de empresa y la especificación de las personas que tenemos en la empresa no ha sido una necesidad. O sea, hemos estado haciendo teletrabajo con muy poquita gente. Los trabajos de campo se hacían específicos y controlados. Y la verdad que a nivel tecnológico la empresa sí que ha intentado estar adelantada a los tiempos y, bueno, no ha sido un problema. Sí que hemos detectado que con el tema del coronavirus sí que hay más necesidad de la gente al tema digital, externo. Externo, desde antes, por ejemplo, la página web estaba poco utilizada y la verdad que se ha notado un aumento. Y luego a nivel interno, pues el impulso que comentaba Antonio, sí que desde los que somos más tecnológicos hemos querido aprovechar, pero la verdad que luego depende de las características de la empresa, pues es más fácil. Yo creo que a veces cuando hablamos de digitalización nos olvidamos de qué personal tenemos dentro de la empresa, que es muy importante el personal para aplicar esa digitalización. Y ahí es el problema que nos estamos encontrando en nuestra empresa, que tenemos una empresa con personal ya tirando a edades de jubilación y la implantación de ciertas tecnologías conlleva problemáticas. Yo creo que la digitalización hay que plantearla desde el origen del personal que se tiene y de la especificación del mismo. Y yo creo que esa es lo que nos ha hecho ver este momento, que lo que sí que es necesario, ha sido un momento necesario para implantar la tecnología. Muchas gracias, José María. Pasamos ahora a Juan Rodríguez, de Canal Pisa de Segunda. Buenos días. Pues nada, yo al hilo de lo que comentan mis compañeros, el tema de la transformación digital en nuestra empresa ya era una cosa que preocupaba mucho. De hecho, en el 2018 se presentó al público el plan estratégico 2018-2030, en el que se presentaron 10 líneas estratégicas hacia dónde tenía que ir la empresa para convertirse en una empresa referente en cuanto a calidad y servicio. Dentro de esas 10 líneas hay una, que es la línea 9, que es de innovación, en la que dentro de ella hay cuatro planes estratégicos. Uno de ellos es el de la transformación digital. Estoy participando yo, con lo cual la transformación digital ya es un tema que nos venía preocupando desde hace ya unos años. ¿Cómo nos ha afectado este parón y esta pandemia? Bueno, pues igual que al resto de empresas, el tema del teletrabajo nos ha supuesto una cantidad de curro extra importante, porque al final, pues bueno, somos empresas, no somos empresas tecnológicas, somos empresas de agua y al final somos empresas antiguas, con un bagaje tecnológicamente nos movemos a otra velocidad que otro tipo de empresas. Entonces, bueno, no hay que perderlo de vista, pero aún así el tema del teletrabajo se ha impuesto, vamos, de manera, creo yo, súper rápida. En nuestra empresa en una semana hemos pasado de teletrabajar 50 personas que teletrabajábamos antes a pasar a trabajar 1.500 personas en un momento dado, en los peores momentos de confinamiento, en marzo-abril, prácticamente la presencia en campo era súper reducida. Se redujo la presencia en campo a lo estrictamente necesario de incidencias, de roturas, de todo lo que era trabajo preventivo, se tuvo que aplazar, porque bueno, para minimizar el riesgo. Entonces, el tema de la transformación, pues seguimos trabajando en ello. Evidentemente, en estos meses todos los proyectos de innovación se han paralizado un poquito, porque al final, pues la empresa se ha centrado en dar servicio y en priorizar todos los proyectos que suponen un servicio directo al ciudadano. Y la innovación, bueno, pues se ha ralentizado un poquito, de verdad. Pero seguimos trabajando en ello. Gracias, Juan. Después de estos tres testimonios de gestores, vamos a pasar a un integrador, como otra casa, Alfredo Alonso. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero me gustaría darle las gracias a Erri y a Diego, sobre todo por haber hecho el esfuerzo de, estando en la situación que estamos, impulsar el evento de aguas, impulsar esta mesa, impulsar todas las ponencias que vamos a tener durante la próxima semana, durante esta semana, perdona. Y bueno, y transmitiros un poco de pena, porque al final no estamos juntos, no nos podemos ver, pero bueno, entiendo que esta situación irá pasando, la sobrellevaremos, sobrellevaremos la mejor manera posible y espero que el próximo año este evento podamos realizarlo como se ha hecho anteriormente, todos juntos. Respecto a la pregunta que nos hacías, el cómo ha evolucionado la gestión y dedica un poco en los últimos años en este sector, yo primero quiero empezar dando un dato, un dato que a mí me ha parecido muy relevante, estando en el estado de pandemia que estamos. Este año han salido, sobre todo en el entorno GIS y aguas, más licitaciones que en los últimos cinco años anteriores, para que veáis un poco la magnitud de cómo se está moviendo el sector. El sector está en plena transformación tecnológica, bueno, este y todos, pero este, el dato que os he dado es brutal. Es tremendo la cantidad de licitaciones que ha salido, además licitaciones de capital de provincia muy importantes. Obviamente, nosotros lo que percibimos es que esta transformación tecnológica se está realizando en diferentes velocidades, en función de las empresas y sus capacidades. Es obvio, o sea, vosotros, los que estamos aquí, los que estéis aquí presentes, sois grandes empresas, especialmente todos de capitales de provincia, pero obviamente la realidad de España es muy diferente. Son empresas que, bueno, en España hay una grandísima capilaridad de este tipo de empresas. Hay empresas tan grandes como las vuestras que están aquí, pero luego hay empresas pequeñísimas, casi tantas como ayuntamientos de cierta entidad y las demás, las que son muy pequeñitas, pues, ablutinadas en mancomunidades, que las hay mancomunidades muy pequeñas o enormes, como la que lidera Antonio en Jarafesa. Por eso, nosotros, nuestro objetivo es tener claro que tenemos que ajustarnos a las necesidades de cada una de ellas, porque esta transformación puede ir desde ir abandonando el socorrido papel de diseño plazón, porque a día de hoy sigue habiendo empresas pequeñas y se ha creado durante bastante tiempo, que para ellos el papel sigue siendo básico, y otras enormes donde se están haciendo ya trabajos, pues, pues, de alta tecnología, como el estudio de consumo en hogares a través de inteligencia artificial, lectura de contadores inteligentes, institución de la red, etcétera, etcétera. Al final, es una transformación brutal en todas las empresas, pero a diferentes velocidades, desde nuestro punto de vista. Y aquí es donde las herramientas de GIS toman un valor crucial. También hay un claim que tenía Erring, creo que sacó el año pasado, o hace dos, que a mí me gusta mucho, y es el poder del donde. Al final, estas empresas lo que necesitan es gestionar sus activos, operativa de redes, de abastección y saneamiento, y optimizar todos sus procesos. Y aquí estas herramientas son absolutamente poderosas. De hecho, vamos, yo me atrevería a decir que irán instalándose en todas las empresas y convirtiéndose absolutamente en el core, integradoras con todo el resto de sistemas de la empresa. Y, por último, con lo que nos preguntaste antes de cómo nosotros hemos evolucionado, cómo hemos reaccionado con la pandemia. Juan lo decía, nosotros aquí somos los distintos. Bueno, Diego y yo Erring y Tracasa, porque nosotros sí somos empresa tecnológica. Entonces, con una particularidad, que somos públicos, y bueno, eso tiene su idiosincrasia. Pero sí que lo que nos podemos sentir muy orgullosos es que una empresa que está muy acostumbrada a estar todos presencialmente en el trabajo, etcétera, etcétera, en tres días el departamento de TI de Tracasa mandó a más de 400 personas a casa y siendo operativos al 100%. Teníamos una ventaja añadida, que sí que es verdad que casi todos nuestros proyectos, más del 90% del proyecto, se realiza siempre desde casa. Entonces, la operativa diaria de nuestros desarrollos prácticamente no se ha visto mermada en absoluto y ha sido, bueno, la verdad que una gran ventaja para nosotros y una de las personas que hemos sido capaces de reaccionar en tan poco tiempo y hemos seguido dando un nivel de servicio absolutamente a 100% desde el primer momento. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Me quedo con ese dato realmente importante que nos has facilitado sobre las licitaciones, que yo creo que es una muestra de cómo se está moviendo el sector hacia esta transformación. También yo creo que habéis destacado casi todos la importancia del teletrabajo y cómo, bueno, pues es sin duda uno de los grandes cambios que hemos vivido y, bueno, estas empresas son un ejemplo de cómo hemos sido capaces de adaptarnos sin perder productividad. Y estoy seguro de que este teletrabajo también ha llevado a que ciertas tecnologías, ciertas soluciones, pues hayan cobrado mayor importancia. Bueno, hay varias de las que venimos hablando, como decían, en los últimos años. La gestión remota de activos, el Big Data, la realidad virtual y los generos digitales, la inteligencia artificial, el Smart Metering. Bajo vuestro punto de vista, entiendo que cada uno también tenéis una realidad particular. ¿Cuáles de estas soluciones se están aplicando con más éxito? ¿O cuáles creéis que han dado un salto, como decía, más importante en los últimos tiempos? Bueno, yo lo que he visto en estos últimos meses, más allá de todas estas tendencias que comentabas, pues, gemelo digital o realidad virtual, algo más terrenal todavía, ¿no? Que creíamos que todas las empresas lo tenían o lo tenían implantado y no era así. Es para el trabajo del campo. O sea, la movilidad se ha incrementado de verdad, porque, bueno, precisamente ahora era más necesario que nunca tener controlado qué estaba pasando en el campo donde estaban mis empleados e intentar que se desplazaran lo menor posible y con la mayor seguridad posible. Entonces, bueno, pues, desde empresas que todavía trabajaban en papel, como decía Alfredo, y que tenían que ir a la oficina a coger esos partes de trabajo, hacer todas las rutinas en campo y por la tarde volver a entregar esas partes de trabajo, muchos de ellos sin poder completar, pues, porque había habido problemas en esas inspecciones, en esos trabajos, y además esos coordinadores no conocían que había esos retrasos hasta que no llegaban los operarios a la oficina, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido uno de los factores que ha cambiado. Y otros casos, pues, ha sido porque había que hacer inspecciones en los pozos, ¿no?, por técnicos de la comunidad autónoma. Esos técnicos no conocen las redes de las ciudades. El conocimiento de la red, el dónde están esas cosas, solo lo saben las empresas de agua. Y encima había que guardar un distanciamiento social. Es decir, o hay dos personas en dos coches diferentes, el técnico de la comunidad autónoma y el técnico de la empresa de aguas, con el consecuente gasto de combustible, de tiempo, de personal, etc., etc., o se hacían aplicaciones donde informaban a los técnicos de la comunidad autónoma qué pozos y dónde estaban y qué tenían que hacer en esas revisiones. Entonces, yo creo que eso ha sido uno de los factores clave en los últimos meses. Entonces, también es verdad que, bueno, estamos viendo que la inteligencia artificial y el machine learning no es algo del futuro. O sea, hay grandes empresas que ya están trabajando en ello. Y la parte de gemelos digitales que comentaba Antonio Marina, al final un GIS sirve para eso, ¿no? Para saber qué es lo que tienes en tu territorio, en qué estado está, y muchas veces poder valorar desde la oficina o desde tu casa, en este caso, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla de todas esas tendencias. Antonio Marina, Zanafesa. Pues sí, coincido con lo que ha comentado Diego. Es decir, si en algo nosotros hemos notado, es decir, nosotros veníamos en nuestro anterior PSI, uno de los proyectos más satisfactorios de punto de vista funcional ha sido la implantación, el reemplazo del GIS que teníamos por el GIS de Erri, por la plataforma GIS. Y se ha venido demostrando en esta etapa porque era la única ventana para muchísimos usuarios de la red. Es decir, siempre teníamos el GIS como nuestro gestor de activos, como nuestro maestro de activos, pero ahora se convirtió en esta época como la única ventana que tenían ciertos servicios, ciertos departamentos que incluso no son eminentemente técnicos para saber lo que teníamos, lo que ocurría en campo o cómo podíamos iniciar alguna acción. Bueno, nosotros siempre nos hemos considerado muy GISeros, en el sentido de que gestionamos un activo que está disperso en el territorio, con lo cual la localización para nosotros era fundamental. Y quizá la ventaja de contar con esta plataforma para nosotros en este tiempo ha sido que podríamos, era como el hilo conductor entre los diferentes sistemas de información. O sea, siempre un reto que hemos tenido, yo creo, todas las empresas, ha sido intentar combinar datos o combinar información de diferentes sistemas de información y que se pudiera hacer un análisis integral de la información que estos datos te dan y conseguir conocimiento. Yo creo que eso con una plataforma como la que tenemos actualmente, una plataforma de localización como el GIS, se puede conseguir. Es decir, no hay nada o me cuesta trabajo pensar que no tenemos ningún activo, ningún proceso que no ocurra en un lugar o que no ocupe una posición. Con lo cual era fácil de analizar para personas de diferentes índoles. Nos ha servido muchísimo. Nos ha servido sobre todo muchísimo también porque, aparte de hacer una implantación tradicional de un sistema de información de este calibre, también hemos podido favorecernos de piezas, que no son cores de un sistema de información geográfico de una empresa de agua, sino son herramientas, como comentaba Diego, herramientas satélite que iban ayudando a determinados procesos de negocio con temas de localización. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos generado informes o hemos generado páginas web o aplicaciones web donde la localización, el mapa o la geografía era casi lo de menos. Es decir, había muchísima más información alfanumérica, pero detrás recogíamos esa información geográfica, que era tan valiosa para nosotros. Eso ayuda también a que gente que no estaba expuesta, quizás, o que entendía que el GIS era algo complicado y tal, lo hemos podido subir al carro en procesos donde la geografía contaba muy mucho, ¿vale? Y al hilo de esto, uno de los principales cambios, uno de los principales observaciones que nosotros hemos tenido también es a la hora de implantar una herramienta como esta, a la hora de integrarla con otro sistema de información o a la hora de plantear nosotros nuestra estrategia de sistema de información, creo, y no sé si hablo por todos o no, que tendemos a ser demasiado, es decir, intentamos abarcar demasiado. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a redactar un pliego o cuando nosotros intentamos plasmar en un documento algo que vamos a pedir como una estrategia cinco años de un sistema o la implementación de un sistema complejo, creo que tendemos a ser demasiado, ¿cómo diría?, demasiado ambiciosos a la hora de plasmar algo que se podría hacer en muchísimas más fases pequeñas que nos van dando en este momento conocimiento y capacidad de virar en algunos puntos. Lo digo porque cuando nosotros nos planteamos, bueno, nosotros estamos ahora embarcados en una iniciativa que es mejorar nuestra gestión de activos, no entendida como no solo el sistema de información geográfica, sino todas las herramientas que nos van a dictar cómo mantenemos los activos en campo, tanto de manera preventiva como reactiva. Es decir, muchas veces tendemos a pensar en estos procesos de mantenimiento como un todo, intentando plasmar en una hoja de papel, en un pliego de prescripciones técnicas, absolutamente cualquier caso que se nos presenta, cuando lo que deberíamos hacer o lo que estamos haciendo también son pequeños pilotos para probar con herramientas tecnológicas muy sencillas que ofrece la mayoría de las plataformas software hoy día, de manera que puede llegar a comprobar cómo tus usuarios van adaptándose a esa manera de trabajar. Lo digo por lo que hemos comentado antes de la edad media de nuestros trabajadores, la curva de aprendizaje que tienen algunos servicios con respecto a otros. Nosotros hemos comprobado que se cura a base de esas pequeñas experiencias pilotos a la hora de… tendemos a ser demasiado perfeccionistas a la hora de sacar un playbook a la calle y que lo que queramos sea y nos sirva para los próximos 15 años. Y muchas veces perdemos ese tiempo que gastamos ahí en realizar pilotos pequeños que nos dan muchísima más información. Y yo creo que la tendencia en las plataformas tecnológicas software, en todas, y en elegir, por supuesto, tiende a ser esa. Es decir, que no sean herramientas cuya implantación cueste muchísimo tiempo, muchos años, ya que tenés muy claro lo que quieres, sino que sean implantaciones paulatinas y que vayas probando muy poco a poco. Por lo menos a nosotros nos ha sido muy beneficioso esta manera de abordarlo. Muchas gracias, Antonio, por esta completa visión desde Aljara Fesa. Pasamos la palabra a José María Alonso, fío de Aguas de Burgos. Bueno, yo creo que, como dice Antonio, a nivel tecnológico yo creo que hay que aplicar poquito a poco la tecnología y yo creo que ahí es donde está la diferencia, ¿no? Porque a veces aplicar un sistema en gran escala se hace muy pesado y no hay forma de llevarlo a cabo. Por ejemplo, nosotros, una de las razones que hablaba Alfredo, que somos uno de los licitadores de este año que hemos sacado para GIS con ESRI, ha sido este, ¿no? La facilidad que nos da la herramienta de poder sacar pequeñas herramientas a campo, que es una de las necesidades del GIS que hasta ahora hemos estado usando, que nos complicaba el sacar al operario o al ciudadano la disponibilidad de los elementos geográficos, ¿no? Eso es una gran ventaja y yo creo que las herramientas van por ahí en todos los sistemas. También nosotros, una de las, creo que a nivel tecnológico nos ha hecho un cambio importante en la empresa es el tema de Big Data, de la gestión de la información. Creo que eso hace cambiar el funcionamiento de la empresa. O sea, nosotros hemos utilizado, en nuestro caso, y ha sido el gran cambio de planteamiento, tanto a nivel de informes como a nivel de evolución de las necesidades que tenemos en la empresa. Yo creo que por ahí es donde más se ha ido desarrollando, por ejemplo, en nosotros. El tema de Machine Learning, creo que es un tema que todavía está verde en las empresas, no está implantado con la potencia que tiene, porque creo que eso va a ser el futuro de las tecnologías y para nuestro sector nos va a ayudar muchísimo. Nosotros hemos hecho pequeños, pues con el tema de la universidad, el tema de calidad del agua, de detectar anticipadamente la calidad del agua en base a los datos. Yo creo que esas herramientas son las que en un futuro se van a ir desarrollando más y nos van a dar más valor a nuestro sector que, para muchos casos, tanto en lluvias como en necesidades de consumo o de presiones, podemos llegar a utilizarlo. Si eso lo unimos con la información geográfica, pues bueno, yo creo que son las grandes herramientas. Y el tema del Smart Metering, que también está tanto en boca y estamos ahí con él, creo que lo combina todo. O sea, es tener mucha información en posiciones geográficas y que eso nos va a dar información para poder utilizar el Machine Learning para sacarle un gran valor a todos los datos de telelectura que vamos generando, tanto ya sea de contadores como de medidores de presión, porque yo creo que la telelectura como tal no es telelectura, es telemedida. Entonces yo creo que la importancia es el conjunto de todas las medidas para sacarle un valor importante. Y yo creo que esa es la tecnología por donde yo creo que puede ir yendo. Muchas gracias, José María. Turno de Juan Rodríguez desde un gigante como Canal Misa de Segunda. Pues a ver, en cuanto a qué tecnologías están aplicando con más éxito ahora mismo, en nuestra empresa coincido totalmente con Diego, lo que ha dicho al principio, la movilidad ahora mismo es básica. Desde todos los sistemas nos están pidiendo integrarse con… Nosotros tenemos un sistema de movilidad transversal, no tenemos sistemas de movilidad en general para cada aplicación, sino que intentamos tener un sistema de movilidad único y lo integramos con el resto de sistemas. Ahora mismo la movilidad es lo más demandado. ¿Por qué? Porque para llevar el control de los trabajos es básico tener los datos en tiempo real y conocer la posición de esos trabajos. La movilidad y el GIS, o sea, los dos. Yo creo que ahora mismo, en cuanto a nuevos proyectos, son las dos tecnologías más demandadas por la empresa. ¿Por qué? Porque la gestión de activos al final está basada en el GIS. Todos los activos tenemos casi… No me atrevería a decir todos, pero prácticamente todos los activos georreferenciados. La gran mayoría de sistemas incluso tienen integrada la funcionalidad de estos sistemas de gestión de activos con nuestro GIS. O sea, es una integración, no digo fuerte, es súper fuerte. Ahora mismo sin el GIS, no sé, mantener los activos sería prácticamente inviable. Y con la movilidad pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas dos tecnologías, movilidad y GIS, son las que se están demandando ahora mismo de manera más fuerte. Luego, en cuanto al resto de nuevas tecnologías, pues dentro de la línea estratégica y dentro del plan de transformación digital se están impulsando iniciativas, que ahora mismo muchas de ellas es a nivel de iniciativa, no está tan implantado. Pero sí es verdad que hay muchas iniciativas. No sé, por dar algún ejemplo, la realidad virtual, pues se han probado las tecnologías de gafas de realidad virtual para apoyo a la formación en plantas, sobre todo en edades, en las que hay mucha rotación de personal y, bueno, pues cuesta formar a la gente y el tema de las ayudas a distancia. Se ha hecho algún piloto también con drones para hacer inspecciones sobre los embalses. Se han hecho también pruebas con robots submarinos para inspeccionar las presas, para ver grietas, etcétera. Más ejemplos de nuevas tecnologías, Big Data, bueno, Big Data yo tampoco lo considero una nueva tecnología porque nosotros tenemos Big Data desde hace muchos años. Lo que pasa es que en nuestra infraestructura, la gente cuando habla de Big Data a lo mejor piensa en el cloud, pero, bueno, Big Data también es Big Data dentro de tu propia infraestructura y de eso ya tenemos ya experiencia. Ahora mismo moverse al cloud, porque, bueno, poquito a poco en el sistema comercial que estamos en proceso de renovación, es verdad que ahí no sabemos si en un futuro se irá directamente al cloud o ya veremos. Y inteligencia artificial, machine learning, que son dos cuestiones que están muy de moda. Yo creo que ahí ya los fabricantes, RRI y el resto de fabricantes en otros ámbitos, como puede ser Business Intelligence o otro tipo de sistemas, ya están incorporando estas tecnologías de por sí. O sea, nosotros no hacemos un desarrollo específico en machine learning, pero es verdad que, bueno, ahí está el ArcGIS Online, ahí está el portal, ahí están los análisis espaciales que están aplicando todas estas tecnologías. En la parte de analítica del dato, de Business Intelligence, pasa lo mismo. Cada vez los productos aplican estas tecnologías para que sea más sencillo al usuario a no tener que tener un conocimiento técnico y poder hacer análisis cada vez lo más rápido posible, que es lo que demanda la empresa, ¿no? Tener la información y la adquieren lo más rápido posible. Y a ser posible, visual, y si es posible que le pongas un mapa, mejor. Entonces, bueno, es un poco la visión que tenemos. En cuanto a la telelectura, pues también tenemos una iniciativa de en 2030, cuando acabe el plan estratégico, tener todos los contadores en telelectura, que son muchos. De momento vamos por 2.000 y, bueno, pues la idea es que a final del 2030 esté todo en telelectura. Veremos a ver, porque es un proyecto muy ambicioso. Y nada, poco más. Muchas gracias. Juan, cerramos la ronda de respuestas a esta cuestión con Alfredo Alonso, responsable del desarrollo del negocio nacional de Tracasa. Bueno, pues lo primero es que me ha encantado escuchar a Antonio y a José María una cosa que para nosotros es una máxima, y es lo de hacer los proyectos pequeños. Para nosotros, bueno, yo creo que no he dejado un cliente al que no haya ido en decirle que piense a lo grande, pero que actúe en trocitos. El dividir y vencerá es absolutamente fundamental. El meternos en grandes proyectos, yo aplicaría lo de proyectos grandes, de problemas grandes, proyectos pequeños, problemas pequeños. Creo que haciendo los proyectos, dividiéndolos y nos da la garantía de que el tiempo y la capacidad de que el usuario tenga resultados se acortan absolutamente de manera exponencial. Y eso da tranquilidad a ambas partes, tanto al cliente, que ya tiene resultados a corto plazo, como al integrador, que ha podido hacerlo en tiempo y forma. Todo lo demás es meternos en problemas absolutamente enormes, complejidas para todas las partes y a grandes desastres. Por lo tanto, me ha encantado que estemos todos alineados en esa parte. Luego, a ver, aquí los que saben son las empresas de agua. Nosotros somos integrador. Entonces, para nosotros lo que es importante es aglutinar los conocimientos tecnológicos suficientes y, obviamente, los conocimientos del sector para poder traducir de manera tecnológica todas las necesidades que nos han estado contando tanto Antonio como José María como Juan. O sea, cuando ellos quieren abordar un proyecto y cuentan con nosotros, tener las capacidades absolutas para poder entenderlo y plasmarlo en un tiempo, obviamente, asumible. Por lo tanto, ese es fundamentalmente nuestro core. Luego, con lo que nos decía de qué herramientas están implementando, la verdad es que de todo. Por suerte tenemos muchos clientes con muchísimas casuísticas distintas y hacemos prácticamente de todo. No querría ser repetitivo, pero sí que es verdad que se argumenta mucho los flujos de orden del trabajo. Por supuesto, está la orden del día, la gestión con gestión de activos, la integración de las escadas, uno que es absolutamente fundamental, la integración con la gestión de abonados, porque al final las empresas del sector viven y pueden evolucionar gracias a lo que cobran. Entonces, el tener eso totalmente integrado es fundamental. Entonces, todas estas herramientas lo que hacemos es intentar optimizarlas y crear adaptándolas a cada uno su problemática. Es decir, un flujo de orden de trabajo, por decir algo muy estándar, no puede ser lo mismo para las tres empresas que están aquí representando, por ejemplo. Son distintas porque tienen casuísticas distintas y así podríamos hacerlo para todas las que hay a nivel nacional. Luego, otro tema que habéis comentado con respecto a inteligencia artificial, nosotros no nos hemos metido aún en esa área. Sí que hemos creado un departamento de inteligencia artificial, pero ahora mismo nuestros pinitos están enfocados a la imagen del satélite y en el sector del agua a día de hoy no nos hemos metido. Otras cosas así punteras, me ha gustado escuchar lo que ha dicho Juan de que se han metido ya a buscar grietas con pequeños sistemas submarinos, porque yo eso no lo conocía. Yo sí que conocía que habíais hecho proyectos innovadores con tecnología LIDAR para detectar grietas cuando inyectáis agua en acuíferos, pero no que llegarais a ese nivel ya de meteros en cuevas y ver con, bueno, con aparatos submarinos para ver ese tipo de paraje me ha gustado muchísimo. Y luego, poco más, o sea, creo que la tecnología va a una velocidad de vértigo, que verdad, bueno, sí, sí, me olvidaba. Otro de los puntos que, aunque se ha dicho de manera transversal, que creo que sí que es importante, es el tema de la sensorización. La sensorización viene existiendo desde hace mucho tiempo, pero la sensorización tiene que venir con la capacidad de análisis de todos los datos o la ingente cantidad de datos que se van recogiendo. Que eso, eso está obviamente ligado con el IoT o el Internet de las Cosas, que nos irá permitiendo y conectando los diferentes sistemas de la empresa. Eso junto con el Big Data para la capacidad de procesamiento de esos datos. Todo esto yo creo que en el futuro es por donde irán los tiros. Obviamente, como vos dijiste, o como comentaba en el primer punto, cuando nos preguntabas, esto, todas estas tecnologías irán en función de las capacidades de cada empresa. Obviamente, cada una tiene sus ritmos y en función de ellas, sus necesidades. Pues muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos los ponentes. Yo creo que hemos hecho un completo repaso del momento en el que se encuentra la transformación digital, de cómo hemos cambiado en estos meses, de la ayuda que ha brindado toda esta tecnología para asegurar la continuidad del negocio. Habéis destacado, yo creo, por un lado casi todo ese tránsito al teletrabajo y cómo hemos sido capaces de mantener todos los servicios desde casa en muchas ocasiones. También la importancia de controlar la movilidad y de tener esos datos bien ordenados. Y también, bueno, pues todo tipo de herramientas para el control remoto de infraestructuras, de redes, etcétera. Me quedo también con algo que habéis comentado casi todos, que es aquello de vísteme despacio, que tengo prisa. Se demuestra, como con la práctica, que los pequeños pasos son más sólidos que cuando intentamos dar un gran salto y un proyecto muy ambicioso. Y creo que eso tenemos que tenerlo todos presente. Y me quedo también con que, tanto la percepción interna de los tecnólogos dentro de las organizaciones, como la percepción, yo creo, entre la sociedad, entre el sector del agua, se está viendo beneficiada dentro de lo mismo, como decíais, de toda esta situación. Pero el poder ayudarnos con tecnología para mantener ese servicio a los ciudadanos, yo creo que está mejorando la percepción que tienen de los trabajadores y de las propias entidades. Así que nada, por mi parte, pues agradeceros a los que hayáis estado hoy aquí, esperar que los espectadores hayan disfrutado de esta mesa y animaros a seguir en este trabajo que al final redunda en beneficio de la gestión del agua y de toda la sociedad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!